Ahora sí. Bueno, otra vez buenos días y vamos a empezar entonces con cotas. Ya estamos grabando. Ahora sí que el que llega tarde pues puede ver la clase después. Bueno, entonces empecemos por ver cómo se configura una cota. Ok. Entonces, lo más difícil para configurar una cota es ver dónde se va a hacer. Y está aquí en Annotate y Dimensions. ¿Alguien de ustedes habla bien inglés? Que me digan la pronunciación. Ay, ay, ay. Bueno, y ahora se me olvidó. Dije, no voy a ver unos videos de Autocad en inglés para ver cómo dicen bien los términos. Pero se me fue el día de ayer y pues ya ni hice nada. Bueno, de todos modos, ¿vieron dónde está? Otra vez, lo voy a repetir. Entonces, está así normalmente Home, ¿no? Y después en Annotate aquí, en esta flechita que está aquí, le aprietan y ya sale. O también pueden escribir directamente en el teclado Dim Style, que como viene abajo. Fíjense. Vamos a hacerlo. Y ya está. Entonces, vamos a hacer una nueva. Aquí tienen varias, ¿no? Es porque ya estuve ahí modificando y haciendo otras. Pero por default, siempre sale esta anotativa, ISO 25 y estándar. Siempre salen esas, esas tres. Entonces, lo que vamos a hacer es modificar esta, la estándar. Y aquí le vamos a poner New. New. Entonces, ahí le ponen, escríbanle tipo 2. Aquí no hay problema si no se prenden el nombre, ¿ve? Porque va a salir ahí como un, como un menú de los nombres. Entonces, no hay problema. Y le ponen Contin. Y aquí ya le salen todas estas pestañas. Y está muy suave porque tiene este preview. Entonces, como lo que le modifiquen, ahí se va a ver una vista. Por ejemplo, en las tres páginas. Ahí está. Profe, yo todavía no abro el documento. ¿Dónde está? Ahí, si no, lo puse en WhatsApp. Y también está en el portal. ¿Cómo dice en el portal? Está en el portal, sí. Ajá. Ok. Bueno, le voy a seguir porque si no, no acabamos. Y ahí nos vas alcanzando. Entonces, este, aquí tiene las flechitas. La próxima clase vamos a empezar con el 3D. Siempre traten de meterse un poquito antes ahí al portal. Siempre empiezo antes por si hay alguna indicación extra. Para que no perdamos ni un minuto. Se nos va rapidísimo el tiempo. Bueno, entonces, les iba diciendo. Lo padre de esto es que aquí les da un preview de lo que están haciendo. Si le dejan, por ejemplo, las flechas rojas, siempre van a salir rojas. Acuérdense que si quieren que se mantenga o que sea variable el color de lo que están haciendo en un bloque o aquí en las contas también, es dejarle el bylayer. ¿Ok? Para que respete los colores del layer de donde lo vayan acomodando. Entonces, bueno, para que vean cómo va a funcionar eso, vamos a dejarla en rojo. ¿Ok? Las flechas. Y si se fijan, bueno, aquí nada más, por ejemplo, voy a cambiar el tipo de línea y aquí ya se cambió. ¿Ven? Aquí está el preview. El vídeo no me sale así, profe. ¿No? Cuando le hago el cambio a tipo 2, me salen las opciones normales de letra, de tipo de letra y eso, pero no me sale como para modificar color y latinia. ¿Un preview? ¿Y te sale esta imagen o no? No, no me sale esa. Ah, eso está. Te metiste a otro lado, yo creo. A ver, vuelvo a hacer. Ok. O escríbele directamente en el, dale escape, salte de donde estés y escríbele BIM Style y te va a salir la otra pantalla que ya vimos. Oh, Style, ok. Sí, y luego ahí en donde le pongas, agarraron la estándar, ok. Y entonces le pones new. Sí. Y ya te tiene que salir esto. ¿Cómo se escribe? A ver, voy a hacer otra vez. Más fácil. Otra vez por los que no llegaron tarde. Anote. Estás en home. Bueno. Luego, si puedes meter aquí y en esta flechita. Ok. O escribir directamente aquí en el teclado BIM Style, como viene aquí abajo. Ok. Y luego te pones aquí en estándar. Creo que Luis, con ello tienes el micrófono prendido. O Francisco, o Francisco, Antonio. ¿Quién era el que tenía la duda? Ahí está. Bueno. New. Entonces, le ponen new. Aquí. Y aquí le van a poner el nombre que quieran. Tipo 2. Continuar. Y ahora sí ya salió esa. Ok. Bueno. Entonces, como les decía, la vamos a dejar roja. Y si la modifican aquí, se va a ver un previo aquí. Entonces, lo mismo todo lo que se le modifica a esto. Igual le pueden estar picando para que vean qué pasa. Y aquí les va a dar un previo. Si nos vemos sacar las flechas. Aquí, por ejemplo, si le ponen esta que está vacía. Cambio la flecha. ¿Ven? O un punto. Ahí está. ¿Ven cómo va dando ahí los cambios? Vamos a dejarle las flechas. ¿Cuál dijo que le debíamos de dejar fijo, papá? Para que no se moviera. ¿A qué? Dijo que iba a dejar algo fijo para que no se lo cambiara de color. By layer. Este es el color del... O sea, los colores prácticamente. Siempre que vean una configuración así que dice by layer. Es para que usen el color de layer. Pero digamos que yo quiero que siempre salgan rojas las flechas. No importa el layer. Aquí ya le pongo rojo. ¿Ok? Igual se me puede modificar después ya que la hicieron. Bueno. Estos son los símbolos. Este es el tamaño de la flecha. Fíjense. ¿Ven qué grande quedó? ¿Ok? Ahí está. O sea, ahorita por default está todo proporcional. ¿Ok? Si por ejemplo... Bueno. Vamos a ver. Este de la... Marks. Center Marks. Es este. Esta crucecita. Cuando hacen una cota muy chiquita, mejor le ponen on y ya no se ve. ¿Ya la vieron? Ok. Ahora, el texto. Pues aquí le pueden poner otro texto. ¿Se acuerdan que habíamos definido uno? Ahí está. ¿Ven cómo cambia? Lo voy dejando todo como está. Nada más. Ah, si quieren que tenga un relleno. Eso es aquí. Pues ahora sí que ustedes pueden configurar sus cotas aquí. A como ustedes quieran. Y van viendo cómo se ve. O sea, que ni hay mucho que explicar. ¿Verdad? Lo único aquí que está un poco diferente es este de fit. Este comando, por ejemplo. Ya tienen... Si se fijan, todo está proporcional. O sea, punto... Punto 38. Por ejemplo, aquí todos son decimales. ¿Se fijan? Punto 18, punto 6. Todo está perfectamente proporcional. Entonces, si le modifican una cosa, pues un número. Por ejemplo, se me ocurre que mejor le pongo dos. Tienen que modificar todo. ¿Ven? Ya ni siquiera se ven las puntas de la flecha porque el texto es muy grande. ¿Ven? Ahí ya se ven. O sea, las flechas se quedaron igual. Pero como modificé el texto, ya no se ve todo lo demás. Entonces, cuando quieran hacer directamente... Que se haga grande sin modificar mucho, aquí en esta opción de fit, le pueden decir que lo haga dos veces más grande. Y ya se hace todo proporcional. ¿Ok? Ven ahora aquí el dibujo se ve chiquito. Y es porque la cota está más grande. Pero porque luego a lo mejor la ocupan, ¿verdad? Si quieren, vamos a dejar esta. Vamos a hacer experimento para que vean cómo queda. Esta la vamos a dejar con escala 3. ¿Ok? Bueno. Bueno. Vamos a ponerle 3. ¿Ok? Para que vean cómo va a verse. Ahora, el siguiente. Primary units. Estos son los decimales que quieren poner aquí en su cuota. Pues a mí me gusta que sean dos. A veces se ocupan tres o cuatro. Depende de lo que estén haciendo. ¿Y qué más? Y aquí esta es una opción de que si quieren ver que tenga pulgadas. ¿Ven? Aquí vienen entre paréntesis las pulgadas. ¿Ok? Y bueno. Este no lo he usado ni... No le veo mucho. Bueno. Ahí está. Esto es todo lo que... Lo que le van a hacer aquí a la cota. Ya nada más le ponen ok. Y close. Muy bien. Ahora vamos a... A ver si... Igual si se atrasan o algo me dicen. ¿Ok? Les digo que de todo lo que estoy grabando. Por si se pierden mucho, pues ya pueden verlo después del video. Entonces, vamos a aplicar las cotas. Hay dos formas. Aquí, directamente en Home. Aquí ya les sale esta opción. ¿Ok? O aquí en Annotate. Aquí viene como todo lo que son las cotas. Y más desglosado, digamos. Por ejemplo, ahorita aquí tenemos por default esta, tipo 2. ¿Ok? Fíjense cómo se ve tan grande. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, la que tengan aquí es la que va a salir, que van a usar. ¿Ok? Si yo quiero usar otra, tengo que cambiarla aquí para que me esté saliendo. Vamos a usarla. A ver. Entonces, la primera, esta que es lineal. Pónganle en el estándar para ver. Para que vean cómo funciona. Ok. Entonces, estas dimensiones, la lineal, fíjense cómo se hace aquí. Apretan el primer punto y el primer punto. Y lo hace como vertical. O no sé cómo explicarlo. Está medio raro esto. Estoy viendo tantito. Bueno. Ay, discúlpenme. Es que ahorita está mi papá enfermo y pues tengo que contestar todos los llamados. Bueno. Entonces. Aquí estamos. Entonces, si le apretan aquí, se fijan cómo sale. Como alineado así, vertical. O sea, está difícil explicarlo. Pero vean cómo es. O sea, la gráfica lo demuestra todo. Si quiero yo medir realmente cuánto mide esta línea de aquí a aquí. Entonces, uso esta que es alineado. Fíjense. Ahí sí ya me midió. Entonces, no descartamos el uso de cualquiera de estas. Nada más, fíjense cómo. Pues son diferentes, ¿no? Si quiero medir de aquí a aquí. Pues uso esta que es alineado. Está más fácil. Bueno, no es más fácil. Es la que se necesita. Igual a veces puede uno ocupar esta, ¿no? Y ya saben cómo mide. Hechice saber cuál es la buena aquí. Aline. Ahora. El ángulo. La que sigue es esta que mide el ángulo entre dos líneas. Aquí nos dice las opciones, ¿no? Arco, círculo, línea. Entonces, aquí seleccionamos la línea. Y luego les pide, ¿cuál es la segunda línea? Es esta. Y ahí está. Ay, no, no vimos en la tipo dos, ¿verdad? A ver, vamos a ver aquí antes de seguirle. Aquí nos quedamos en estándar y vamos a ver qué tan grandota quedó esta la tipo dos. A ver, vamos a ver. Otra vez. Vamos a medir este cuadrito. Fíjense cómo está tan grande, ¿no? Pero a veces, pues, si tienen un dibujo muy grande, pues, esta va a quedar bien. ¿Ok? Porque si imagínense si tienen un dibujo así, pues, apenas la cota esa va a quedar grande. Va a quedar bien. Y apenas. ¿Ven? Entonces, se atienden ahí sus cuotas de diferentes tamaños. Y ya está, ¿verdad? Ah, miren, ya. Ok. Muy bien. Bueno, fíjense aquí cómo es este chiquitito. Ah, miren, un comando diferente. Este no se ve bien, es un círculo. Bueno, entonces, si su dibujo se distorsiona, escriban regen. Y es para regenerar. ¿Ok? Ya se ve bien el círculo. Entonces, voy a usar una cota ahí para medir el radio de este círculo. Como yo tengo ahorita configurada la... Voy a meterme aquí a la anote. La tipo dos, que es gigante. Vamos a ver cómo se ve. El radio. Y ven cómo queda esto, ¿no? Pues no. ¿Verdad? Pero tenemos una chiquita, esta. Tipo uno. Y entonces... Ah, ya quedó. ¿Ven? ¿No? Borré la otra. Ok. Me estoy alejando. Vamos a probar. Bueno, entonces, ya vemos aquí. Estas son las siguientes cotas. La de radio. Que le aprietan al ícono y luego seleccionan el... Ay, me quedé en la tipo uno. Bueno. Ok. Está bien. Perfecto. Ahora, para cambiar la cota, ¿cómo le hacemos? Hay varias formas. Seleccionan la cota y... A ver. Directamente aquí, puedo cambiarla. Ok. Ahora, si no... Otra forma es... Ahí le di un dúo. Ok. Aquí en propiedades, en Miss, aquí. Si no la tienen activada, pues es... Ponerle aquí en... A lo mejor está así. Le aprietan. Y ahí... Le pueden cambiar al... Al tipo que quieren. Esa es otra forma. O... También... Clic derecho. Seleccionan la cota y le aprietan al clic derecho del ratón. Y aquí vienen los tipos. ¿Ven? Están. Ahora, aquí. Otra cuestión. Ya que estamos aquí en propiedades. Fíjense otra vez. Selecciono la cota y en propiedades. Aquí le puedo cambiar directamente las propiedades a esta cota. O sea, yo voy a modificar esta. No todas. Nada más esta. Y, por ejemplo, aquí quiero... Lo mismo que venía en las propiedades del otro... Donde se configuraron. El color. O la que era roja. O... Este... La... El estilo. Aquí, pues, también. Ya les había dicho. O la flecha. La línea del color. ¿Ok? El color de la línea. Ya leí en spanglish. ¿Ok? Ahora, por ejemplo. Aquí, ya que estamos en propiedades. Aquí mismo. Aquí le podemos hacer como trampita. Aquí en el texto. Podemos ponerle. Encimarle allí lo que queramos. ¿Sabes qué? No. No mide 5. Así que, por ejemplo. Que no le salió. Híjole. No. Es que era 3.3. Y le salió 3.28. 7.76. Y, pues, aquí pueden ponerle. Aquí en texto. Texto override. ¿Ok? Igual viene aquí todas las cosas. ¿Verdad? Que, por ejemplo. Los decimales. Todo está aquí. Las mismas. Aquí, en este. Aquí no se presenta. Pero, por ejemplo. Voy a seleccionar esta cota. Le doy clic derecho. Y en precisión. Y ahí ya le puedo cambiar los decimales. ¿Ok? Ahí está. Y directo. ¿Ok? Bien. Ustedes díganme si voy muy rápido. No sé si queda muy atrás o algo. ¿Ok? Ahora, diámetro. Es la que sigue. ¿Ok? Le aprietan. Y, pues, ya saben el diámetro. ¿No? Fíjense nada más aquí. Este es el símbolo del diámetro. Ese. ¿Es un mega? Creo que sí. Bueno. Ahí salió muy chiquita la cota, ¿verdad? Podemos cambiarle el estilo a la. ¿Es el estándar o esta? No se está mirando. Lo bueno que da un previo. Uy. ¿Qué pasa en el estándar? Ahí casi que ninguna le queda bien. Tipo uno. Igual aquí ya. Ya me modificó el tamaño. Uy. Que creo que quedó. Y, a ver. Ahí está. Eh, no vamos a dejarle. Ya estoy haciendo experimentos, ¿eh? Bueno. Y pensar que ya es la tercera vez que doy esta clase. Ok. Bueno. Esta opción es para hacer un radio medio raro. Aquí le voy a apretar para que vean. Y hace como una. Los pide aquí el centro. Y hace un rayo ahí medio raro, ¿eh? Yo la verdad nunca la he visto, ¿eh? No sé en qué. Vamos a usar estándar. Sí. Estándar está bien. Pónganse en estándar para que. Fíjense. Ahorita sí. Me tengo que cambiar aquí a estándar para que esté usando esa. Ok. Esta es la que va a estar dibujando. Estándar. Estándar. Y por último, la última cota es la de las orden, ordenadas. Aquí lo que hace es que les da, o sea, el plan, el AutoCAD tiene coordenadas. Aquí no sé si lo tengan activado. Estas son las coordenadas de Tijuana. Entonces, al hacerle aquí con esta orden, vamos a hacerlo aquí en este cuadrito. Les va a dar las coordenadas. Si lo mueven hacia arriba, les va a dar las de las Y. Y tienen X y Y. Estas son las coordenadas de este punto. Está suave. Sobre todo si lo usan en topografía, me preocupa saber una coordenada en vez de estar viendo un punto. Bueno, este es el camino más corto. Ok. Aquí. Está súper bien. Bueno, ahora. Vamos a ver las aplicaciones que tiene. Aquí tiene unas herramientas muy interesantes. Y vamos a verlas. Entonces, primero vamos a hacerle con este liner, las cotas a esta, a esta rayita. Así pónganselas un poco chuecas, para que vean esta herramienta tan suave. Imagínense que hicieron un montón de cotas y así les quedaron. Como que desalineadas. Y entonces, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es alinearlas. Y es con esta herramienta. Y es con esta herramienta. Entonces, le apretan el icono y seleccionan las cotas. Todas. Luego le dan Enter. Ahí mientras dice, seleccionan las dimensiones. Y luego, en auto le ponen cero. Y ya se alineó. Está padre, ¿no? ¿Vieron? Otra vez. Ya están las cotas hechas. Le apretan a este icono. La seleccionan. Y ya que acaban de seleccionar, le dan Enter. Y luego el valor. Piden el valor con cero. Y ya está alineado. Fíjense, aquí les da un previo del dibujito. Estamos haciendo la segunda. ¿Vieron? ¿Cómo quedó? Muy padre. Alineado. Ahora, vamos a ponerle otra cota aquí. Y de una vez aquí también. Ahí están las tres. Vamos a hacerles unas aplicaciones ahí. Entonces. Le voy a poner una línea aquí. Así, así nada más. Este comando sirve cuando tienen, pónganle la línea así, tal cual, ¿ok? Para que les enseñe. Para que les enseñe qué va a pasar. Lo que pasa es que a veces tienen dibujos muy sofisticados o el chiste es que tienes mucho dibujo y no quieres que la cota interfiera con el dibujo. Entonces, nos metemos otra vez aquí en Annotate. Entonces, nos metemos otra vez aquí en Annotate. Y este, el primer comando está padre porque dice, fíjense, le pongo, lo selecciono y dice selecciona la cota dimension. Y luego dice, selecciona la línea. Y ya está, ¿vieron? Miren cómo cortó la cota. Está padre, ¿verdad? Si ya tienen para hacer una opción de que quieren más bonito el dibujo y que no se vea encimado, ahí está. O que es muy importante esta línea y que la cota no se vea, o sea, bueno, ahí está. Sin batallar. Bueno, esta, esta cota, vamos a ponérsela aquí. Sí. Esta es, es este, una simbología especial. Bueno, miren, se los voy a explicar aquí en este dibujo. Ahí, ahí donde ven el, el, el corte de la pieza, significa que, que esa distancia, esa que dice ahí el, del uno, ahí en el uno, o sea, que no, no está a escala el dibujo. Y, ¿y cómo se aplica? Ok, seleccionamos la, la dimensión y luego ahí donde la quieran poner. Ahorita me quedó muy pegada, ¿no? Creo que la, la seleccionan y la pueden mover así, manualmente. Nada más hay que quitarle los snaps, si no, no los dejas hacer. Ay, se me olvidó decirles que siempre que hagan cotas, prendan el, el los snaps, porque si no, pues no sale, pues no sale exacto. Ok, y ténganlo ahí en, en el point, para que se vaya directamente a, a los puntos finales de la, de la, de la gráfica, ¿verdad? Donde ustedes están dibujando. A ver cuánto tiempo nos queda. Ah, seis minutos. Ok, entonces, ¿ya vieron? Esto, les digo que este es simbólico para decir que esta distancia que está aquí no es exactamente, ah, es que es difícil explicar esto. Bueno, se los voy a explicar rápido. No sé si han visto ustedes, por ejemplo, en la carretera, ah, por ejemplo, que ven señalamientos preventivos, o sea, de que dice, obra en mil metros. Imagínense que este es el plano, y pues ustedes van a dibujar un plano, y pues dibujan lo menos posible, ¿no? O sea, no, no, yo no voy a dibujar diez kilómetros de plano para poner un señalamiento, ¿no? O sea, si dice, el, el, el señalamiento dice, en dos kilómetros empieza la obra. Imagínense, tendrían que entregar dos kilómetros de plano, nada más para poner un señalamiento. Entonces, pues nada, lo que hace uno es que pone esta cota, y digamos que de aquí a aquí, digamos que, imagínense que esta es la carretera, ¿no? Y entonces, de aquí a aquí mide, realmente, que realmente esto midiera cien metros, ¿no? O mil metros. Pero ustedes ocupan hacer señalamientos desde cinco kilómetros antes. Entonces, le ponen, así, digamos que este es el último señalamiento, y al que sigue, de acá, pues este va a estar a dos kilómetros. Pero no voy a dibujar dos kilómetros de plano. Entonces, aquí en el texto, le ponen esta cota, exactamente esta. A ver cómo era, era, ok. Y yo las hacía a mano, ¿eh? O sea, ya estoy aprendiendo. Y entonces, ahí le digo que aquí, entonces ahí le pongo el text override. O sea, le escribo aquí encima, que está a dos kilómetros. O sea, en el dibujo no son dos kilómetros, pero aquí ya está señalando que de aquí a aquí son dos kilómetros. Eso significa este símbolo. Eso significa. Entonces, me imagino que igual en un dibujo chiquito, grandote, igual ponen, y ya vas a ver la cota. Ah, son dos kilómetros. Muchos no saben, ¿eh? Y luego me andan reclamando. Oye, no, ahí no hay dos kilómetros. Entonces, pues sí, pero está este símbolo que significa que no son dos kilómetros, pero debes de ponerlo a dos kilómetros. Al menos ya saben ustedes qué significa eso. ¿Ok? Bueno, otra cota que se usa para asegurar la calidad. ¿Ok? Es esta. Le apretamos a este icono y ahí les dice, no, pues, selecciono la cota. Ok. Ya seleccionamos. Y aquí le pueden poner, pues, 50%, 100%, 70%, ok. Y ahí ya le pueden poner, ah, mira, cumplió el 70%. Ok. Y está bonito esa novia, ahí está, hechecito y perfecto. Bueno, otra que se usa, que está muy padre. Fíjense, aprieto, aquí está. Y digamos que tengo que hacer todas esas cotas que están ahí. Entonces, pongo la cota y inmediatamente le aprieto a esta continua y solita se va a poner alineada y ahí corridita. ¿Vieron? ¿Qué suave? Ok, ahora lo vuelvo a hacer. Primero hacen la cota normal. Ahí. Inmediatamente después le aprietan a este icono y ya solito se pone. Ok. Y ya está. Bueno, estas no las vi mucha utilidad, pero ahí están esas. Estas son las aplicaciones y ahorita se nos está acabando. La sesión. Ah, ¿qué más, qué más, qué más? Dejen recordarme. Ah, esta, esta está padre porque es para poner, como en el Word, por ejemplo, poner un letrerito ahí. Le aprietan y ya luego le ponen el texto directamente. Aquí es. Bueno, ok. Entonces. Bueno, ok. Buenas noches. quite.